¡Buenas locuras! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal nuevamente con PumMovil Y hace rato que no jugaba PumMovil, que no subía el canal, etc. Y dije, bueno, vamos a retomar Y vamos nuevamente a subir partidas de PumMovil Así que acá estamos, chicos Caí en Severny, porque lo habíamos pasado por arriba Y dije, bueno, va a caer gente, no cayó nadie Así que vamos a lootear rapidito y vamos a agarrar un auto y no vamos a ir de acá Porque no cayó nadie Así que vamos, o puede ser que haya caído, ojo Vieron que a veces se burrea el tema de la gente que cae con vos O sea, vos no viste nadie, pero capaz de frente te cayó un squad Y estamos solo versus squad, eso no sé si lo dije Estamos solo versus squad Y como siempre digo y repito Recuerden que en mi canal tienen una lista de reproducción de todas mis partidas de PumMovil Así que están invitados a verlas Algunas épicas Otra, algún que otro video variado Así que vamos Vamos, vamos Me dijeron que solo versus squad ahora hay menos bots El solo versus squad, en general, digamos, mejor dicho Así que eso está bueno Para que se pongan más intensas las partidas Y ya me jugué dos anterior a esta Para calentar un poco las manitos Y se notó, se notó bastante Uy, vamos a irnos a buscar people ¿Dónde cerró esto? Ok, primera parada va a ser rosso Que solamente cayó gente Y segunda parada va a ser por acá Más o menos porque acá ya va a cerrar en Pochinki Así que si cayó gente en Pochinki Ya se va a mover, digamos, ¿no? Lo hice agarrado Pero bueno, ya está Ya está, ya está Bueno, un botazo acá Que me voy a dejar un poco de loot Ya que estamos Agarramos el loot móvil Encima tiene casco del 3, o sea Buenísimo Buenísimo el casquito del 3 aquí Vamos a agarrar esto Ahí está, y nos fuimos Bueno, casco del 3 gratis Llave con el 3 también tenemos Así que estamos bien equipados Es hora de buscar gente, de verdad También está todo cerrado Bueno, se me trabó el auto Uy, no hay gente en Rosso ¿Y dónde cayó toda la people? O sea No hay nadie, está vacío Bueno, tenemos que irnos para Pochinki Pero qué aburrido O para el airdrop, ¿no? What the fuck? ¿Really? Vamos a agarrar a Pochinki, entonces La gente que salga de Pochinkazo Va a tener que morir Acá sí está todo llanto Estoy corrando bien Ok, 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 ok Ok, acá sí, acción esto Que niña, choque Uno menos Opa, le he montado en el recreo de la AKM Es cosa mía Vamos a testear un poco la zona ¿Dónde están los otros? O este me mató en los últimos O sea, que llegué tarde Para la joda, loco Sí, me parece que sí Estoy en un rato acá, tirando Ok Voy a cambiarle Exacto Ok Vamos a agarrar esto Ahí, perfecto Vamos a ver qué tenía esto No tiene nada Ok, puede ser que haya matado un bot También va así Ahí está luchado atrás Ojo, ojo Está luchado atrás No me voy a confiar tanto Pero igual hay muchos cuerpos Muchísimos cuerpos What the fuck Escuché pasos Eso sí Más que segurísimo Puede ser al frente No sé, pero escuche ¿Dónde está este loquito? O sea, te escuché Te moviste justo cuando venía Me estás rateando, loco A ver, yo rullaría Pero el problema del sonido Este juego está muy bugueado O sea, se escucha muy mal Y ya no sé en qué casa está Puede ser que está en la torre Puede ser que está en la del frente Puede ser que está en esta O sea, no me deja subir a los techos Puede ser que esté acá Voy a dispararme A ver si me va a tocar Si no agarramos el shit del fondo Y la mierda Este loco no piensa salir Evitemos un... Ok, perfecto Eso lo abrimos nosotros Let's go, entonces A ver si ahora si hay alguien escondido Me dispara, loco Un poco de acción ¿Qué me vas a disparar? Si estás escondido Bueno, queda re poca gente Y maté a dos personas nada más O sea, recampera a todo el mundo O sea, pasé por... Grosso Pasé por Pochin Por escuela Por afuera No se escuchaba un tiro ni nada Ahora por Pochin Que vi uno solo ¿Y dónde está la gente? Se tiran las esquinas Para ratearla, ¿no? No entiendo ¿Dónde está la gente agresiva acá? Todo cerrado ¿O se tiran todo en la punta Para lootear? Ok Ah, sí, para Milta Que ya que no hay gente en Milta Extraña esto Dos horas después No te la puedo creer Es que mirá por dónde me meto Está desolado el mapa Como si estuviera solo Y acá seguimos buscando gente Dios mío Que voy a tener que cortar este video Porque me parece que es una partida Lejos La partida más aburrida Que jugué en Pungbobin O sea, no hay gente O sea, la gente es increíble Como la ratea ahora O es por no perder rango Pero vamos Jueguen un poco más agresivo Así no tiene gracia esto Está bien que muchos dirán Ah, Lu Pero es un juego estratégico No para tanto No para tanto Me recorrí todo el mapa Absolutamente todo el mapa Y no encuentro gente Ok Tenemos un bui ahí Medio misterioso Un bui como estacionado En el medio, ¿no? Es posible que acá Les sigan Las ratiñas Es que tampoco veo gente Ok, ok, ok Ok Vamos ¿Estás ahí metido? ¿No querés salir? ¿Qué onda? ¿Lo tenés tú? Muy bien Ok Ok ¡Así, loco! Malditos Encima que no hay gente Si van Si van Pero papá ¿Qué le está pasando A todos acá? ¡Estoy solo! ¡Estoy solo, loco! ¡Quiero matar gente! Dale, sí De lejos Ah, de lejos Me disparás, claro Claro, papá Pero acá no me venías A hacer el aguante Estás de lejos Ah, voy a disparar Con la mira por cuatro Y la por ocho Vamos, vamos, loco Un poco más de huevo Un poco más de huevo Al puz se juega con huevo No así, vieja Mirá, allá está Allá está Mirá, mirá Ay, Dios santo Yo no te la puedo creer Lo que tengo que liar Yo no te la puedo creer Con lo que tengo que lidiar Este loco que quiere venir A buscar el airdrop Los otros que me disparan Está atrás Ahí está Eso te pasa por rata Uno más A ver dónde están los amigos Allá están en el fondo Los amigos, mirá Le pegué uno Hacía el azar Vamos ¿Cómo van a salvar a la amiga? Mirá Vale Dale A ver, loco Eso les pasa Por no venir a enfrentarme A ver Qué tenemos acá Ok Really Qué lindo Me voy a mover Puede ser que me disparen No te la puedo creer No me vio Pero crack Estaba cruzando frente tuyo Pobre loco Dice Ese auto está reventado ¿De dónde vino este chabón? What the fuck Tres kilos Qué triste Me marcó la muerte Pero puede ser el del árbol Que vaya a marcar la muerte ¿No? Me tengo que mover Para su lado encima O sea Qué graciosos No sé de dónde me disparan No veo de dónde me disparan Ah Puede ser que este chabón No estaba solo Upa Ya no estaba solo posta Me reconfié En ese auto Papá Ok Tengo un humo Tengo gente acá atrás Yo tendría que irme de acá Más que nada Porque ya va a cerrar Y no sé Qué van a hacer los del frente Ok Vamos a tirarle un poquito por ahí Vamos a verlo de acá atrás Ok Un tío de Wemby no lo mató Buenísima Me encanta Vamos a ver dónde está mi auto No tiene nafta No me la puedo creer Pero dale Dale Que sigue la mala suerte En esta partida Dale Que sigue la mala suerte Vamos por el hecho Moverme Tengo un desnudir acá Pero me la van a dar Se tienen que mover señores Tengo un buggy acá Abandonado Ay Dios ¡Sigue la rata! Dale Loco Ven que lo que digo, ¿no? Y por qué me va a decir Que no tengo razón Dale Sigue los ratas Menos mal que tenga este buggy acá Porque si no estaría puteando Loco Ok Puede ser que me sacudan del auto Y vamos a aprovechar Obviamente Que a movernos Que mal que vi Acá en el medio, boludo Sacó la nafta ¿De dónde me disparan estos? O sea que no los veo Ruilio 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 Allá está Mira Uno abajo Un re Un re Un re de nuevo Pero que justo se mueve Cada vez que le voy a disparar Ok Yo estoy adentro Y ellos también van a estar adentro Se agarraron en mi mejor lugar El que está muy mal soy yo De espalda estoy terriblemente mal Y acercarme a ellos Es algo imposible De hacer Eh Estuve que haber arrullado En su momento Y se asoma Uh Es un escuadrón completo Ahí adentro Loco Esto es increíble Otra vez para casa Vamos Otro para casa Ok Es un momento que Podría aprovechar Arrollar No es un mal momento Por no verme Vamos a enrollarlos Más que nada Porque Ahí está muy mal Acá está un poco más cubierto Ay Dios Esta partida Fea Que estoy teniendo Estoy Tía en Granada Pensando que me acerqué A arrullar Obviamente Porque bajé a los tres Y este está diciendo ¿Dónde carajo está Este loco? Que no lo veo más Ojalá que con los disparos Se asumen Que se aproveche Para asomar Un poquitito Y lo bajamos De nuevo No se quiere asomar Ninguno Es que ahora se van a Quedan adentro De nuevo No Loco Ok Dale 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 ratitas Ay Me arre Se asoma uno por ahí Y uno por ahí Ahí tenés ¿Cuántas veces Tengo que bajar? Pero papá Dale 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 Tienen Granada Pero tienen Granada Desesperados O sea Soy el único chabón Que se recorrió Todo el mapa Vieja Vamos Esto es increíble No pensé Que se había llenado De ratas Bugmobile Chicos No pensé A este nivel Chabón Y bueno Vamos a tener que quedarnos Acá En el medio Del 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 Sanguchito Digamos Y estoy esperando Que se asomen ¿No? Como para Tratar de agarrar Ese fardo Quien Pegarme Que no es nada Yo pienso ¿No? Vamos a Acargar el Listo Me preocupa El atrás Mirá Mirá Se siguen asomando Uh Mirá Esa granada Papá No llegan No llegan Tengo Recerca Esto de atrás Ya los veo Lo bajamos Bueno Bueno está bien Loco Ratas Dejen de matar Gente así Jueve que me queda Este squad Me quedan Re poquita Me la huevo Un humo Acá tenemos Y ellos Siguen adentro What the fuck No me la puedo creer Que tengo uno Atrás Y lo vi Está ahí No me la puedo creer Loco Me quedan Re pocas balas Y no estoy adentro Eso es lo más triste O sea que Vamos loco Ayúdame Ayúdame a matar Aquellos Tomá Dispara a mí Vieja Disparale a ellos Disparale a ellos Papá La estoy sufriendo Acá hace como 10 minutos Le erra Está a 2 metros Y le erra El chabón Te veo Tomá Uno abajo Vamos Salí papá Mira Tomá Vamos Me mató Me marcó una muerte Y podemos tener más ratas todavía No tengo balas Esto sí que se pico O sea no tengo balas Es 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 clave Es clave Que no tengo balas Clave Es clave Es El infierno Tengo la maldición No puede ser En otra partida Me pasó lo mismo Uno murió Eso es importante Uno murió Cuatro balas Otra vez Abajo No se muere Vieja Me quedan dos balas No te la puedo creer Loco No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Este juego está lleno de ratas A ver Por favor Ay Dios Esto es una mierda Esto así No me gusta para nada A ver Díganme en los comentarios Díganme por favor En los comentarios Que Porque muchos me dicen Ah Lu Pero No había rata Díganme por favor En toda la partida Me parece que La voy a subir esta partida De bronca Nada más De bronca Dedicada para todos los ratitas Que están jugando De pug móvil La voy a subir La voy a subir Así que bueno Lo cura Segundo puesto Hice lo que pude Como siempre Me gusta traerle partidas agresivas Partidas con buenas kills Pero bueno Me recorrí todo el mapa No había gente Me encontré Muchísima gente Escondida en las casas Estos locos Que estaban ahí Tomando el edificio Estaban en posición No tenía balas Estaban en el medio De Juyo El chabón al lado mío Que me sacude A dos metros Y no me mata Que también está arrastrado Ay Dios Espero que la próxima partida Que suba esté mejor Pero bueno Para abrir esto El pug móvil chicos Es un nido de ratas Así que bueno Locuras Un abrazo para todos No se olviden de dejar Un like Activa la campanita Y suscribirse Para estar al tanto De todos mis videos Un saludito Y nos vemos En el próximo Vamos Adiós Chau